Este hombre fue expulsado de un avión de JetBlue por un incidente con Ivanka Trump. Al parecer no le gustó compartir vuelo con ella. Al verla a bordo de la aeronave que estaba por despegar de Nueva York rumbo a San Francisco, la confrontó. Ella estaba con su esposo y sus pequeños hijos y le dijo que su padre, el presidente electo, estaba arruinando al país. También le dijo que ella debería estar usando un vuelo privado. La tripulación escuchó a todo esto que estaba diciendo este hombre, decidió sacarlo del avión y ponerlo en otro vuelo.